Fue un encuentro de la Multisectorial por la Paz. Entendemos que frente al contexto que estamos atravesando hay un solo mensaje que tiene que ser claro y contundente, que es de las autoridades, pero es de la sociedad en su conjunto y las entidades que hoy nos encontramos en esta reunión representamos a esa sociedad y que es frente a las mafias y frente al delito, ni un paso atrás. Esta Multisectorial por la Paz se constituyó hace un año para poner a disposición todo lo que está en el marco de nuestras competencias para contribuir en esta tarea indispensable y urgente de que Rosario recupere la paz y para reclamar a las autoridades competentes acciones concretas que nos conduzcan a ese objetivo. Desde hace unos meses se ha emprendido un camino que entendemos nosotros va en la dirección de garantizar esas acciones que permitan recuperar la paz, que permitan para la ciudad de Rosario recuperar la paz, que es el objetivo prioritario, urgente e ineludible. Por lo tanto, la Multisectorial hoy con contundencia y por unanimidad lo que plantea es que en esa lucha que se ha emprendido no demos ni un paso atrás, que continuemos en este camino y ponemos a disposición todo lo que podamos hacer para contribuir en esa dirección. La decisión no sólo del Estado y las autoridades competentes en materia de seguridad pública, sino de la sociedad en su conjunto es mostrar firmeza y unidad. Es la sociedad en su conjunto la que hoy tiene que decir en un grito unánime que quiere recuperar la paz. Como institución Bolsa de Comercio y otras instituciones que estuvieron sentadas acá en la Multisectorial de la Paz tenemos diálogo permanente con las autoridades, tanto local como provincial. Creo que lo que dice Franco, no voy a agregar mucho más porque está muy claro, quedó muy en claro la contundencia que ha tenido esta reunión, que como dice acá un colega que por supuesto que hay preocupación y que lo sabemos con Franco que hay mucha preocupación y miedo, pero creo que lo que se quiere expresar aquí que es dentro de la ley los delincuentes de un lado y la gente que trabaja, la que vive en esta ciudad, la que quiere vivir libremente, queda claro.